Calvay, aquí decía, el disco, disco, disco de oro En la voz del señor Disco Calvay, el niño de oro Con los geniales El hermano Calvay, disco de oro Para ti, gente Un saludo Ay Marilu, te juro que mi amor es verdadero Ay Marilu, no puedo yo vivir sin tu cariño Ay Marilu, mi amor de verte me eche desde el día en que Tú me entregaste, el gusto más del gusto de tu vida Ay Marilu, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí A quien sea Para ti mi gente sabrosa Chinito Calderón Feliz cumpleaños Chinito Calderón Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, te juro que mi amor es verdadero Ay Marilu, no puedo yo vivir sin tu cariño Ay Marilu, mi amor de verte me eche desde el día en que Tú me entregaste, el gusto más hermoso de tu vida Ay Marilu, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Ay Marilu, mi cariño, te juro desde el día en que te conocí Y es que mi cariño te quedó en ti, mi amor, salí de ti Ay, Marilu, ya tú no te vienes, te cojo nací Y es que mi cariño te quedó en ti, mi amor, salí de ti Yo voy a mi calvario, un sentimiento para ti, chiquita Con los primeros, con los primeros, ven y gozar, ven y gozar Con los geniales, hermano que hoy, mi amor dice, para ti Y es que mi cariño te quedó en ti, mi amor, salí de ti